FANS DE LA CASA DE LAS FLORES Fans de La Casa de las Flores les tenemos excelentes noticias, Netflix confirmó el día de hoy su segunda y tercera temporada. Por medio de un video, la famosa serie dio a conocer que el próximo año la historia de la familia de la Mora develará muchos más secretos que quedaron pendientes en su primera temporada. Una vez más podremos disfrutar de Paulina de la Mora, Cecilia Suárez, quien conquistó las redes sociales con su particular forma de hablar, además de saber el paradero de la matriarca de la familia, Virginia de la Mola, Verónica Castro, quien decidió dejar a su suerte a todos sus hijos. Aunque no se dio una fecha exacta, quedó confirmado que la segunda temporada será para el 2019, y la tercera temporada llegará en el 2020.